Hola, 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 buenos días, tardes o noches, según lo que esté dando su reloj al momento de ver este video. Es Eduardo Prieto y este es mi canal Mirada Prometeo y esta es la continuidad del blog de la vacunación. Hice unas tomas allá, que las van a ver ahorita, en el sitio de vacunación y fue el proceso, fue mi segunda dosis. Como si han seguido los videos iniciales que están en la lista de reproducción, que aquí les voy a dejar, me dieron en la madre la vacuna. Y ahorita tengo muchos sueños, torno bastante y me va a ver un brazo. Vamos a ver con esta segunda dosis. Y también les recuerdo, por favor, suscríbanse, me harían un súper favor, denle like al video, denle campanita para que les avise. El canal, bueno, le ha ido bien, de verdad, bastante bien estos días, o los videos, les recomiendo el del socialismo falso de los países nórdicos y otro tanto que está por ahí. Bueno, entonces, bueno, los invito a ver el microblog, mi experiencia hoy en el sitio de vacunación y, bueno, yo les seguiré contando cómo me fue, cómo me ha ido con esta segunda dosis, cómo me siento. Como les digo, ahorita lo que tengo es sueño y el dolor de brazo. Pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espero que esta vez vaya bastante mejor. Entonces, nos vemos en el siguiente y vean el video. Aquí vengo para la segunda dosis. Este es parte del microblog. Entonces, voy a buscar primero dónde está la cola de segunda dosis. Eso es lo primero. Esta es la penúltima etapa. Y aquí estamos esperando. ¿Han pasado a ver? Bueno, tres horas más o menos, dos horas y media. Y de aquí ya ahora sí vamos a la vacunación. Entonces, estamos en la última etapa. A ver... Ya. Falta solamente una persona y una vacuna. Así, por fin, ya terminamos con la parte de aquí de la vacuna. Y, bueno, vamos a ver cómo me cae. Y, bueno, estoy contento, en verdad, de haber terminado ya con esta vacunación.